hola bienvenidos a vía marina el canal de las manualidades hoy les voy a enseñar a hacer un decoupage express super fácil muy bueno para último momento decoración de navidad queremos hacer últimos detalles bueno es una posibilidad sino también para hacerlo con tiempo por supuesto miren son estas botas navideñas super lindas realizadas con un decoupage pero hoy es súper súper sencillo ideal principiantes o también si ya hacen mucho decoupage están apurados una posibilidad y otra también les guste les guste trabajar con este material que realmente nos permite un trabajo increíble y miren los diseños que hay hay muchas más láminas para trabajar y bueno me pareció muy divertido hacer esta bote podemos hacer un montón con diferentes texturas y papeles a la hora de elegir qué les parece si ya lo vemos para comenzar a trabajar vamos a elegir tres láminas para realizar la composición en este caso son dos láminas de diseño continuo con tramas navideñas y después también vamos a trabajar con una que tenga decoraciones navideñas para sumar más detalles a la composición una vez elegidas las láminas para trabajar vamos a empezar con los cortes para realizar el decoupage lo que tenemos que hacer primero es tomar la lámina ubicarla sobre la bota del filo fácil y con la mano presionar para tomar el contorno de esta forma vamos a marcar la línea donde cortar para realizar el decoupage una vez marcada la línea presionando sobre la bota lo que vamos a hacer es cortar con una tijera esta técnica es muy fácil no necesitamos marcar previamente con un rotulador sino que simplemente presionando en el volumen de la bota logramos un corte perfecto vamos a retirar el papel que tienen las láminas por detrás que son autoadhesivas y nos permiten realizar un decoupage sumamente fácil porque no necesitamos realizar una base previa en la figura de la bota del culo fácil vamos a presionar en una de las partes y con un sello o una tarjeta plástica vamos a presionar para eliminar cualquier tipo de arrugas es importante ir pegándola muy de a poco y así vamos a ir bajando todo el diseño del decoupage autoadhesivo tomamos la otra lámina vamos a marcar el contorno para dar terminación a la bota y por supuesto vamos a cortar por la marca realizada con la presión de nuestras manos simplemente vamos a retirar el papel autoadhesivas y vamos a decorar la parte que falta de la bota presionamos en la parte superior y vamos a deslizar la mano y también con el sello o con una tarjeta plástica nos ayudamos a eliminar cualquier tipo de arruga luego vamos a trabajar con el mismo diseño de lámina en la parte superior de la bota para generar un complemento en el diseño vamos a marcar bien con la mano presionamos y nos da la línea de corte para luego realizar el decoupage la mano presionamos en la parte superior de la bota la parte superior de la bota la vamos a pintar con base acrílica roja o con un acrílico rojo vamos a darle dos manos y vamos a dejar secar entre ellas con el diseño de la lámina estampado con diferentes figuras vamos a realizar una decoración divertida en este caso es una sección que tiene todas botas navideñas así que vamos a tomar la medida presionando y vamos a cortar y simplemente vamos a retirar luego el papel autoadhesivo y vamos a presionar sobre la superficie con una de las láminas vamos a hacer un cuadrado para realizar un parche en la terminación de la bota con acrílico tierra sombra natural lo que vamos a hacer es cargar con un pincel de cerda dura vamos a descargar en un papel y vamos a empezar a realizar la técnica de pincel seco en todas las terminaciones de la bota esto va a dar un efecto vintage y envejecido si se mancha mucho o se pone mucha cantidad lo que podemos hacer es esfumar simplemente con un trapo humedo también vamos a realizar la técnica del pincel seco con un color tierra por todas las terminaciones de la bota este efecto realmente impede a la composición y da un efecto vintage también lo que podemos hacer es una decoración adicional con cortes láser en este caso son copos de nieve que los decoré con pintura latista metalizada cobre y luego con laca poliuretánica los protegí y les coloreé un poco de chibre colorado con unas cintas lo que vamos a hacer es pegarlos en la parte del costado de la bota para dar un efecto mucho más decorativo vamos a herir el corte con una de tubo universal pegándolo y dejando espejo y 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